Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Yo la verdad es que no iba a grabar este vídeo, pero es que la ocasión merece la pena. Como ustedes sabéis, sobre todo los seguidores de este canal, pues hace unos meses informé en mi canal que Cristiano Ronaldo tiene serias opciones para fichar por el Barcelona la próxima temporada, 2021-2022. Y muchos, pues lo han tomado a cachondeo, de que esto no puede ser, jajaja, no sé qué, vaya bulo es este, etc. Pues bien, hoy mismo, un medio madrileño, por cierto, madridista, uno de los más importantes de España, como sabéis, yo nunca doy nombres en mi canal, no quiero hacer publicidad a nadie aquí, de ningún medio, pero ustedes ya sabéis a qué me refiero, quién es ese medio. Ha informado hoy mismo de que Jean Laporta va a ir a por Cristiano Ronaldo para la próxima temporada. El sueño de Laporta es unir a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi la próxima temporada en el Camp Nou, como ya informé, con antelación. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente italiana muy importante y muy cercana a la Juventus acaba de informar que si por alguna razón u otra Laporta no puede fichar a Haaland para este mismo verano, el plan B va a ser Cristiano Ronaldo. El crack portugués está palabrado por Laporta y la operación se va a hacer mediante trueque, como ya informé también con antelación. El jugador que va a entrar como trueque por el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Barcelona y sin dinero de por medio va a ser el internacional francés Antoine Griezmann. Y la misma fuente va a más. Afirma que si Cristiano Ronaldo finalmente ficha por el Barcelona en este mismo verano va a cobrar lo mismo que cobra Antoine Griezmann. Es decir, 20 millones netos al año para las próximas dos temporadas. A mí, sinceramente, me parece una noticia brutal. Yo, como ya comenté, no soy hater de Cristiano Ronaldo ni de ningún ser humano en este mundo y me parece que Cristiano Ronaldo es un pedazo de jugador. Sin duda, uno de los mejores de la historia. Y unirlo a Messi eso va a ser, vamos, va a cambiar la historia del fútbol. Económicamente, para el Barcelona va a ser brutal. Y además de todo esto, va a ser un golpe jamás visto antes para Real Madrid y sobre todo para Florentino Pérez. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.